¿Cómo andan? Siempre que se puede dar una mano están, ¿no? Estamos siempre acá. Si podemos colaborar, vamos a estar siempre. ¿Vos, Fabián, cómo estás después de haber dejado el fútbol? ¿Estás al lado de una mujer que está con muchísimo trabajo? ¿Te sentís más amo de casa que otra cosa hoy? No, no, estoy muy tranquilo, muy tranquilo, muy feliz de la familia que hemos armado. Muy contento también con mi trabajo en Vélez. Tengo un cargo muy lindo, la verdad que me permite seguir en el club de mis amores que estuve durante toda mi carrera, así que muy contento, muy feliz. ¿Hay ganas de agrandar la familia un poquito más o todavía estás ahí a full? No, ahora, ahora no. Viste que el chiquitito está fatal, un año y tres meses, quiere caminar, hay que controlarlo. Ahora no, más adelante, como dije siempre, me gustaría, pero no ahora. Con la mujer que tenés al lado, el trabajo que tenés, la carrera que hiciste, ¿sufrís un poco ser noticia por cuestiones mediáticas que obviamente te incomodan? Sí, claramente. Uno preferiría que no haya ningún tipo de esas noticias, pero bueno, es la vida misma. Así que, no, pero trato de enfocarme en esto, disfrutar de la familia, de este tipo de eventos que son importantes para solidarizarse con la fundación de Margarita, estar presentes, enfocarme también en mi trabajo. Trato de meterle toda la energía ahí. Lo otro es pasajero. Vos sos una mujer que está muy encima de él en cuanto a lo mediático, de contestar esto, sí, esto, no. ¿Le das muchos consejos de ese tipo? No, hablamos, por supuesto, hablamos, pero no, ya somos grandes los dos. Podemos opinar uno en el otro, pero sí, charlamos. ¿Cómo está tu hija mayor hoy? Bien, 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 está bien. ¿Sabés si va a ir al casamiento de la madre, que me imagino que va a estar invitada? No tengo idea, no, no, no había hablado con ella ese tema. Es algo que ha llegado el momento, tenés ganas de hablar, por lo menos para saber como padre qué quiere ella. Sí, seguramente sí. Yo no la voy a presionar en nada. Si obviamente me saca el tema, lo charlaremos, sí, ni hablar. Me imagino, obviamente vos vas a estar siempre del lado de la pareja que tenés con vos, pero ¿te gustaría en algún momento intentar mediar por la paz de la familia, por la felicidad de las chicas? No sé si estoy del lado de la pareja, estoy del lado de los chicos, así que no, no sé si del lado de la pareja. Estoy del lado de estar en paz, tranquilos y comunicar amor, nada más. ¿A vos como padre te incomoda que la persona con la que se va a casar tu ex mujer tenga algunas denuncias de hechos violentos? No, para nada, no, no. ¿En eso confías en tu ex mujer que va a saber cuidar a tus hijas? No, confío obviamente en mis hijas que ya son grandes también y se saben cuidar. Muchísimas gracias y que disfruten del evento. Gracias. Gracias. Gracias.